Ahí están los autos caravaneros, mi tesoro, vienen detrás. Ya está, ya puede pasar legalmente a pasar ITV, ya tiene la homologación y ya puede tirar el Kuga. La caravana, mira la caravana, campers. La caravana, mira la caravana. La caravana, mira la caravana. Ya, ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya está. Música 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 Esta vez A otra finquita A ver que tal A ver que tal Te estás enganchando Si, te estoy enganchando, es que está el tiempo un poco chungo Y es la parte que he visto que está un poco mejor el tiempo Así que Es localizado Hay una cosa extraña con Caravana y no caravana Pero me ha dicho que bueno, que vale Pues es que yo, vaya corrido Mirad, mirad Esta es nuestra Cámara de bebé La he puesto atrás Y coge Perfectamente Sin cortes Ninguno En absoluto Coge perfectamente la emisión Y voy teniendo cámara trasera Continuamente Evidentemente, está enchufada aquí con EcoFlow Porque esto va con Dos ventes A no ser que le buscase Una manera de enchufarlo A los doce portes Y atrás porque tengo también Mi EcoFlow pequeñito, así que Está enchufada tanto la caravana Es como 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 la pantalla aquí Con el EcoFlow dentro del coche Así que llevo La manera de EcoFlow siempre lo llevo aquí dentro Cuando viajamos Así que Ahí va Cámara trasera Ahí están los autos caravaneros Mi tesoro Vienen detrás Pepe Pedro y Super Celia Bueno, pues vamos allá Bueno, pues vamos allá La finca ¿Qué te ha traído aquí? No sé La sin naturaleta Y de lo que había ahora mismo Es Cuando mejor estaba el tiempo Simplemente Buscando el sol Así que Lo de tiempo De De todo lo malillo del tiempo El clima Porque no estábamos siempre Esquivando el tiempo Por eso Nunca reservamos nada Cuenta cuando decidiste Una vez que sí Como ahora en la quedada Sí Porque en principio íbamos a Huelva Y luego a Almería ¿Cuándo decidiste el cambio? Para que vean que Es poco planteado Esta mañana es Buenas noches A las nueve de la mañana Y esta mañana es Cuando me ha decidido Venir para acá Esta mañana es cuando yo me he enterado Cuanto antes de salir Sí Así que fíjate Si uno hubiese reservado en Huelva Te tragas ni de más Pues en Almería salimos volando Igual, salimos volando Así que de repente No hay como ir Almería fue la segunda acción Que no, que no Esto no es hotel Que tú no presentes Ya te digo La quedada porque hay que reservar Si no se está contando Las plazas que más hacen Y aún así fíjate tú Empezaba la quedada el viernes Y al final Los últimos años También hemos dicho De ahí Como hay un día antes Aquí El carabinismo Lo que tiene Un lo bueno es eso Que puede ir cambiando de plan Una de las cosas que más me gusta Bueno, para allá nos quedan tres kilómetros para allá Estamos llegando ya ¡Gracias! Mira, mira como llega la neverita 5 grados Menos 16 El congelador El viaje Para el monocontrol La gas con el monocontrol Una maravilla Este es el costado Es pachichón ibérico ¿Eh? De Torrico Este es el primo Torrico Torrico Tengo un primo Con una empresa de jamones Un botido Un botido ¿Eh? Un botido ¿Eh? Tiene buena pinta Y buen color Ahora nos hemos hecho un vinito Que hemos comprado Aquí En el área Están preparados Este que nos han aceptado aquí Cuando nos aceptan Si nos aceptan Pues consumimos Si no Si no Nos vamos Nos vamos Nos vamos Uy Es que a lo menos Estaba aburando Es que me duele la otra Ojalá es que no No, que me duele la otra El problema es que como no Odia Tiene buena pinta, ¿no? El culo, ¿no? Esto está de escándalo Estamos poniendo de pie y todo De pie y todo De pie y todo Como si tuvieramos en el bar del pueblo A ver si Aquí estamos Autocarabaneros Y carabaneros Como debe ser Juntito Mismo sitio Paso lo que quiero yo Bonito Qué bonito esto Qué bonito esto, ¿no? Un olivar Un olivar Un olivar Un olivar Un olivar Bueno, este coche Hay que cambiarlo Que este no es el que tira de la Defle De la Defi De la Defi De la Defi A ver si me pinta mi niña aquí Y la Carla Me pinta Defi Bueno Ya ha encontrado el Kuga Aquí lo tenemos Bueno, lo ha tenido que tunear, ¿eh? Que venía de negro por aquí Lo ha pintado Bueno, aquí tenemos el Kuga Señores Vamos a cambiar el coche Y vamos a ponerle El Kuga Que es lo que Está tirando de la Defi Lo malo que el Volvo Venía con el gancho Le voy a tener que instalar el gancho Al Kuga Y pasarle el ITV, ¿no? Joder, el Volvo Me he acordado de ti Mario, el bombero El Volvo, tío Si lo quiere, ya lo sabe Avísame Pero el gancho se lo ha quitado, ¿eh? Se lo voy a instalar Y pasar el ITV Al Kuga Gancho instalado ITV pasada y vamos a engancharlo ahora a la caravana. Ya está, ya puede pasar legalmente a pasar ITV, ya tiene la homologación y ya puede tirar el culá directamente de Defi, aparta el nombre Defi. Vamos a comprar el panecito con el coche, ¿no? Claro. Vamos allá. Por la mañana, panecito recién hecho. ¿O churros? ¡Ostras! Es un pica más fuerte. Hoy es domingo, no, domingo es churros. ¿Ese paseo ya para de salida? ¿Vece en hecho? ¿Vece en hecho? Sí, eso para de salida. Bueno, dejamos el coche, no, dejamos la caravana en el área y bueno, tenemos la ventaja, ¿no? con la caravana. Dejamos ahí la caravana y nos cogemos el coche y nos vamos a ir a buscar algo para comer y a dar una huertecita por ahí, por los palacios, por los trailers. ¿Qué te pasa, Pedro? Venga, venga, que ya vamos hasta delante. Ya vamos a comer. Mira, mira, esta tienda está cerca del área. Hay una cooperativa de productos, muchos productos de aquí. No los vendréis porque tiene aceitunas, por imaginaros. Patatas fritas dulces, está aquí del sitio. Hay buenos precios, está bien. Mira, hay muchas cosas, muchas cosas. Esta es la tienda, es una cooperativa aquí con productos de la zona. Vamos a venir, vamos a soltar la compra y nos vamos otra vez, habíamos visto los palacios y nos vamos a ir a ver el trailer. Mira, una cosa que yo he comentado, que sin actitud ninguna, eh. Un compañero de autocaravana y el de la furgoneta lleva aquí, pues este lleva, por ejemplo, tres días. Es que no se menea de ahí. Que coste, que a mí también a veces me gusta estar tranquilo en el área o donde sea, tres días sin hacer nada. Pero es que tampoco es que tenga muchas opciones de poderse mover. Es el tema. Aunque aquí el dueño te ofrece llevarte la estación y demás. Pero, por ejemplo, para ir a ver el pueblo, pues tendrías que menearte con toda la furgoneta, aparcarla en el pueblo, lo que eso conlleva, etcétera. Y bueno, nosotros no tenemos más que menearnos con nuestro coche. Es la ventaja, ¿no? Pero bueno, nada es peor ni mejor, sino lo que le viene mejor a cada uno. No vamos allá. La verdad es que se ve tela de vida en este cuerno i morrera no, todavía no se ve ¡Gracias! La verdad es que cada vez me gustan más estas cervezas, así, pasteurizadas, mejor ahí el sitio donde las tomamos por si queréis visitarlo. Bueno, al principio es todo campo como me gusta a mí. Mucho barro por las lluvias de estos días y demás. Está bien, bien, la naturaleza que me gusta. ¡Oh, el campo de naranjo! ¡Mira, mira! ¡Qué cantidad de naranjo! ¿Me pillé? Olivo, olivo, aceituna, aceite, bien extra, oliva. Bueno, no os he dicho nada. Esto la verdad que está bastante llanito. Un facilito para ir, vaya, hasta con niños. Lo que pasa es que, bueno, van muy bien, puede ser unos 40 kilómetros. Pero, muy fácil. Esto es muy, muy llano. Ahora está ahí, un poquito de barro en algunos sitios. Vamos a estar viviendo estos días. Gracias, 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 que llueve, gracias. Pues, no he dicho nada de mi destino. Es el Palmar del Troya. Hay como un embalse, una laguna ahí. Voy a echarle un vistazo porque me gustaría ir ahí con la catavana. No me han hablado de él. Así que, aprovechando que estábamos aquí cerca, pues esa va a ser... Esa está siendo mi ruta de bici. Llegar hasta allí y echarle un vistazo que yo. Ya estamos cerca, ya estamos 6 kilómetros. Hemos recorrido ya 14 esta mañana. Y nada, llegué allí y luego otros 20 de vuelta. Así que, es llanito. Y, por ahora, ya casi llegando al final, así que, no tiene mucha dificultad. Bonito todo el campo. Un buen día. Un buen día. Un buen día. Un buen día. y Un buen día. Por ahora, ya hemos encontrado algunas preguntas. ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, qué bonito! Mira, 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 mira Mira, mira Basura Zona de Pirni Columpio Barbacoa ¡Wow! Mira, mira, mira lo veo por allí ¡Wow! Están bonitas Más zona de Pirni Con barbacoa Con mesa Ahí hemos conseguido un buen día Una caravana, una caravana ¡Campas! Bueno, caravanero y caravaneros Es para el mar de entrada Mira, mira por allí hay caravana Si lo veis La laguna Qué bonito Más caravana por allí, no sé si la veis Por allí Esto es Una arboleta por allí Preciosa Allí zona de Pirni Columpio para los niños Zona infantil Barbacoa Por allí también un montón de zona de Pirni De Barbacoa Todo súper verde Una de Pirni Como te digo, mira No hay ni el tonto de tú Ni romper Una barbacoa Para quedarse tranquilo Zona de Pirni Con su barbacoa Zona de Pirni Con su barbacoa Con su barbacoa Allí hay muchos más Un salubitacito Subtítulos Con su barbacoa Hay choses Un salubitacito Digo No cuо de pasar No me olvidar Saludos a Sonia y Nico, esos caravaneros de Granada con los que tuvimos una buena charla aquella tarde del caravaning y a sus hijos Nico y Álvaro, claro. Bueno, vamos a incorporar a nuestros sonadores buenos amigos a Juan José Lozano con su canal de Brico Caravana, tenemos unos nombres de canales muy parecidos, Brico Caravante Rico y Brico Caravana, más o menos ha empezado al mismo tiempo, pero él lleva ya bastante más experiencia en el canal, y bueno, empezó con Caravana, que ahora tiene autocaravana, pero hace uno sigue haciendo unos vídeos buenísimos, aquí lo vamos a poner, bienvenido a nuestra zona de caravaning, de desfiles. Ya es parte nuestro de Brico Caravana. Gracias. 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 Gracias.